bueno aquí estamos en auto 060 una edición más ahora desde el auto show de nueva york y tenemos el gusto de estar con el grupo de chrysler y vamos a hablar de dos modelos nuevos aquí primero vamos a hablar con mauricio lópez hill de chrysler aquí en estados unidos sobre la nueva jeep renegade cómo está mauricio qué tal muy bien javier muchas gracias y bueno es una gran novedad este vehículo nuevo no completamente nuevo para el jeep que ha estado con mucho éxito en los últimos años pero este auto es totalmente diferente claro que sí exactamente este es este es el como como bien comentas es la nueva introducción del grupo jeep es la primera vez que la marca va a competir en el segmento de las SUVs pequeñas por lo cual estamos muy emocionados y estamos seguro que tenemos el producto correcto para para esta introducción tiene un diseño que es muy jeep no o sea siempre la parrilla con los faros grandes o sea por fuera se ve que un jeep por dentro también pero dime de la capacidad off road que es lo que es más se conoce los jeeps exactamente cuando empezamos a diseñar este vehículo estábamos seguros que como bien comentas tenía que tener el dna de la marca jeep como dices la parrilla la proporción entre un cuerpo robusto y el wheelbase de que comparten todos los jeeps pero sabíamos que teníamos que hacer muchos cambios para traer al mercado correcto al cual nos queremos enfocar el cual es un mercado más joven un mercado aventurero es es aquella es para aquellas personas que necesitan esa flexibilidad y ese vehículo práctico para la ciudad pero que al mismo tiempo quieren estar quieren quieren poder hacer ese poder salir y hacer off roading desde el punto de vista de que me preguntas de la capacidad de off road estamos seguros que es el vehículo del segmento pequeño de SUV pequeño más capaz viene con dos nuevos sistemas de off road que es jeep active one y jeep active low para nuestro modelo trailhawk que es el nuevo es el nuevo modelo que compartimos en todos los los modelos jeep esa tecnología es nueva específicamente para el off road y que es lo que hace mira el jeep el jeep active drive 1 es un sistema de 4x4 que se activa automáticamente en el momento en que se requiera entonces el vehículo funciona normalmente como un front wheel drive y al momento que se requiere se conecta el eje trasero pero si vas a un off road extremo eso hay todavía hay que poner el setting en low o ya automáticamente lo hace el dependiendo del modelo si es el active drive automáticamente lo hace si es un active drive low fija esa condición en el vehículo y cambia varios parámetros de en cuanto a calibraciones en cuanto a la manera en la que el set up del pedal del acelerador etcétera varias varios sistemas de funcionan que optimizan que optimizan el vehículo para off road toda esa magia que hacen los ingenieros exactamente con el software y la computadora así que hace que el auto bueno que el conductor saque más provecho del auto por supuesto en el caso de renegade trailhawk no es solamente este como comentas un tema de calibraciones y software tiene muchísimo hardware tiene skidplakes protegiendo el vehículo la suspensión es más alta una pulgada casi una pulgada más alta y en fin tiene muchos dispositivos que lo hacen el vehículo más capaz en off road porque yo he tenido la oportunidad de manejar jeeps en los eventos que hacen que son realmente extremos que uno da una vuelta y ve rocas así en ángulo de más de 45 grados y no crees que va a subir exactamente yo creo que eso la gente lo espera no exactamente y este vehículo la versión trailhawk es trail rated entonces es exactamente el vehículo apropiado para esas condiciones que ya ustedes ya lo probaron exactamente ya está probado y este auto es una auto global también porque creo que el debut mundial fue en el auto show de Geneva de Ginebra y donde se fabrica y donde se va a vender este auto exactamente sabíamos que este vehículo tenía que seguir en esa tendencia de la marca Jeep de crecer globalmente se va a ofrecer a más de 100 países estamos ofreciendo 16 combinaciones de powertrain para cumplir con todas las condiciones de los diferentes mercados de motores desde 1.4 turbo a motores 2 litros diésel 2.4 gasolina etcétera ¿no? transmisiones manuales de 6 velocidades automáticas de 9 velocidades que por cierto es la única el único vehículo con 9 velocidades en el segmento el vehículo se como dijiste se diseña completamente en Estados Unidos en Auburn Hills y se produce en Italia en la ciudad de Melfi ah estos autos se producen en Italia exactamente es extraño bueno no extraño es curioso más bien como ahora el grupo Chrysler con la asociación con Fiat por ejemplo el Fiat ahora se hace en México y un Jeep se hace en Italia exactamente y por esa misma razón que estamos produciendo en Italia este vehículo se va a lanzar primero en Europa en el cuarto cuarto de este año y se van a lanzar para Norteamérica en el primer cuarto del próximo año interesante ¿y cuál es tu papel dentro del equipo de Jeep? yo soy el gerente de lanzamientos para Chrysler y bueno por eso estamos apoyando en este auto show aquí en el auto show que aquí en Nueva York termina la temporada de auto shows en Estados Unidos y ha habido muchos productos del grupo Chrysler ¿no? últimamente exactamente estamos renovando la mayoría de nuestro line up y bueno muy contentos al respecto bueno y ahora seguimos aquí en el grupo Chrysler y ahora vamos a hablar con Marianne Capot que también del grupo Chrysler pero de la marca Dodge muchas novedades también ¿no? hola Vanmari hola buenas tardes eso que novedades hay con Dodge aquí en el auto show de Nueva York estamos lanzando el nuevo 2015 Dodge Challenger y Dodge Charger aquí en el auto show de Nueva York los dos tienen un diseño nuevo renovado al exterior y también al interior y además estamos ofreciendo por la primera vez un exclusivo una transmisión automática de 8 velocidades que se llama Auto Flight y que brinda un mejor rendimiento más poder y también una eficiencia de combustible el Challenger y el Charger son autos muy vistosos que la gente identifica inmediatamente ¿no? en la carretera y unos colores también especiales ¿no? si eso es y hablando específicamente sobre los cambios o las mejoras del Challenger el nuevo diseño exterior está basada en el modelo Iconico de 1971 este Challenger tiene la varilla dividida también los farros en la misma forma igual estamos poniendo nueva tecnología avances como usando el LED en los farros delanteros igual con los traseros y esos colores muy llamativos de antes de 68 a 71 también lo vamos a traer de vuelta como el color azul B5 y además el verde Subline bastante llamativo ¿no? ya no solamente y no solamente el diseño es un bastante popular el Charger yo creo que muchos departamentos de policía lo usan en el país y es realmente es un buen presente, casi que te asusta ¿no? eso es y el Charger hablando específicamente sobre su exterior hemos hecho un rediseño completamente a todos los aspectos del exterior le hace una apariencia mucho más ágil, elegante y igual ambos deportivos también tiene los luces o los farros delanteros y traseros con los LED y estos colores especiales son por una limited edition por los del año 71 de esa época o es la producción general bueno vamos a tenerlo al lanzamiento pero si va a ser una producción limitada ya y como todos los otros modelos hablamos también con Mauricio de la transmisión de 8 y 9 velocidades tiene muchas ventajas como dice para administrar el poder del motor pero también para economía de gasolina eso es, así la nueva transmisión automática de 8 velocidades que estamos ofreciendo por la primera vez será una exclusiva en los dos segmentos de Challenger y Charger y te va a brindar mejor rendimiento y eficiencia de combustible y ¿cuál es el segmento oficial de estos autos? porque son muscle cars ¿no? pero ¿cuál es? a veces me confunden los segmentos porque uno dicen compacto y otros medianos y los compactos no son tan compactos los medianos bueno son specialty segment eso es bastante particular, estos carros no tienen mucha competencia en realidad ¿no? eso es, sí, son pocos modelos que se ofrecen y realmente el Charger y Challenger han vendido en los últimos cinco años lo más posible así un millón hemos logrado vender más de un millón de modelos y hemos tenido el último año las ventas más grandes que nunca sí, el grupo Chrysler desde hace como cuántos, no sé, son como cinco años ya que todos los meses aumentan y aumentan las ventas ¿no? sí, hemos crecido, pero sí también te puedo explicar un poco sobre el interior que también es completamente nueva para los dos modelos en específico el Charger como el Challenger estamos ofreciendo una nueva pantalla táctil de 8.4 cubadas ahí con el sistema de Uconnect eso sí es el más grande sistema para los dos segmentos igual vamos a tener un centro de instrumentos de 7 pulgadas que es digital de TFT en el medio detrás del volante para los instrumentos sí, en realidad todos esos, yo manejé recientemente el Chrysler 200 nuevo y realmente es fabuloso un poco en broma decíamos que se debería llamar el Chrysler 20,000 porque es 100 veces mejor que el anterior, en realidad muy muy bueno todos los productos bueno muchas gracias a Mauricio y a Marianne por la información del grupo Chrysler aquí en el Auto Show de Nueva York y bueno vamos a esperar para manejar estos dos autos el Renegade me dijiste en octubre? el Renegade para Norteamérica en el primer cuarto del próximo año ah todavía falta un poco más y esto los Dodge? los Dodge Challenger y Charger empezamos producción el semestre de este año ok, son más o menos cerca para fin de año, un regalo de navidad eso es muchas gracias a los dos muchas gracias gracias